Vamos a ofrecer una serie de descuentos añadidos a esos que ya se están establecidos ahora mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, in situ, se va a poder incluso hacer reserva y se va a poder contratar el viaje de cruceros, cosa no habitual normalmente en una feria. En una feria, por lo general, es informativa, se explica, se detalla, se enumera y se hacen las nuevas novedades sobre la temporada. Pero normalmente no se hacen reservas ni prereservas. Bueno, pues en esta ocasión, con este motivo y con este valor añadido que queremos darle, sí que vamos a conseguir poder hacer reservas. Al final, en mayo o en junio, queda lo que los demás no quieren. Es decir, los barcos que están llenos, cuando uno quiere hacer un itinerario, los camarotes que uno no quiere. Y por eso se establece febrero, porque además tiene un condicionante que sale una serie de ofertas añadidas por parte de las compañías navieras. Bueno, va dirigido a todo tipo de personas. Es decir, va desde, como hemos hablado desde estudiantes, grupos de empresa, de incentivo, que es un destino espectacular para un incentivo de empresa, porque los tienes a todos en el barco y puedes darles una charla y hablar con ellos, etc. Y hay una vida mucho más en común que en otro tipo de incentivo de viaje, si va uno a Nueva York o tal, que se suelta y se dispersa a la gente más. Parejas de novios, familias, personas mayores. Es decir, hablamos de personas a partir de 65, 60 años también, porque hay unos precios especiales para ellos. En esta fecha hay hasta un 70% de descuento por parte de alguna compañía naviera y por parte de algún barco de esa compañía naviera, hasta un 70% sobre su precio publicado. Y luego, adicionalmente, nosotros como agencia ofrecemos un 7% de descuento sobre ese precio de venta público, como si queramos, de catálogo. Gracias.